Rescatan a 63 migrantes secuestrados por el crimen organizado al norte de México El pasado 25 de abril se recibió una denuncia por parte del Consulado de Ecuador por la privación ilegal de la libertad de al menos 30 ciudadanos ecuatorianos, iniciando carpeta de investigación, teniendo como resultado en el operativo especial el rescate sanas y salvas de 63 víctimas, 50 adultos y 13 menores de edad, informaron las autoridades mexicanas. De los migrantes rescatados, 43 son originarios de Ecuador, 9 de Colombia, 5 mexicanos, 4 de Venezuela, 1 de Perú y 1 más de República Dominicana. Una vez liberadas, las víctimas fueron atendidas por un médico legista, quien corroboró su óptimo estado de salud. Además, la Fiscalía de Sonora ofreció acompañamiento y atención psicológica por parte del Centro de Atención a Víctimas y la orientación legal sobre su situación migratoria. Por su parte, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro continúa con las investigaciones sobre los hechos que derivaron en la privación ilegal de la libertad de estas personas. Indicó que la autoridad ministerial estatal busca identificar a quién o a quienes participaron en la retención forzada de los migrantes, sin que se tengan mayores datos. Cabe destacar que Sonora, ubicado en el noroeste de México, vive una ola de violencia y delitos, entre ellos la trata de personas, que se ha incrementado tras la captura de Caro Quintero, desatando disputas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de Plaza.